Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal. Por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo 5 minutos de abdominales intensos. Para esta rutina vamos a estar trabajando 30 segundos en cada ejercicio y haremos un total de 10 ejercicios. Y pues nada, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar haciendo crunches normales. Vamos a concentrarnos en contraer el abdomen. Inhala y exhala. Contraer el abdomen al máximo. Estiramos las piernas, subimos, bajamos. Contra el abdomen, baja lento, concentra en trabajar esos músculos. Muy bien, vamos a subir una pierna y con los los músculos. Otro lado. Sube lo más que puedas. Contrae. Muy bien, vamos a hacer de lado a lado. Muy bien, vamos a hacer de lado a lado. Los músculos. Trabajamos. 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 Arriba y abajo Contra el abdomen Espana pegada en el piso Eso es Vamos a hacer versiones De lado a lado Instala, exhala Vamos a una plancha Contraigo Otra pierna Sube la rodilla lo más que puedas No olvides usar la respiración Nos colocamos en el piso Bicicletas Con el codo Tocaba en la rodilla Con el bra en el abdomen Tocaba en la rodilla Y pues nada mis amores Esta ha sido nuestra rutina del día de hoy, como pueden ver es una rutina corta pero súper efectiva para el abdomen. Esta rutina la pueden realizar unas dos o tres veces por semana, al igual la pueden incorporar a sus entrenamientos diarios. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto. Chao.